... René, está llegando la Alacita en el Memorial de América Latina y tenemos la suerte y el agrado de recibir al equipo de Radio Televisión Popular desde La Paz viniendo a hacer la cobertura exclusiva de Alacita 2018 en el Memorial de América Latina. Bueno, felizmente este año vamos a tener una transmisión al vivo por el sistema de Radio Televisión Popular, Canal 4 y haciendo la transmisión en vivo lo que es la Alacita aquí de la comunidad boliviana dentro de la ciudad de San Pablo y este año en el Memorial será al vivo y ya estamos conversando con el área de producción para que se haga esa transmisión al vivo hasta toda Bolivia. La Alacita cruzando fronteras y ahora más que nunca por ser reconocida por la UNESCO ¿Cómo te sientes en poder ser parte de esta historia internacional de la Alacita aquí en San Pablo? Bueno, nos sentimos felices por haber la UNESCO considerado la fiesta de estación de Lequeco como una visión muy grande y nosotros nos organizamos a 19 años aquí en esta Feria de Alacitas con mayor gusto y satisfechos. Hemos visto que todo el aporte que hemos hecho aquí en San Pablo llevando adelante a la Alacita hemos visto que ha crecido mucho, hoy en día estamos dentro de la guía de la fiesta del estado de San Pablo y de la profesión de San Pablo. Para los bolivianos es un orgullo mantener esas tradiciones vivas, hacer con que nuestros hijos conozcan aquellas tradiciones de nuestros antepasados, entonces lógicamente este evento que se asemeja va a ser más una muestra, más una dedicación a todos los bolivianos que cuidamos nuestras tradiciones. Hay bolivianos que entran en contacto con Bolivia Cultural queriendo saber si aún hay espacios para poder instalar una barraca y poder hablar con ustedes, con la organización. Bueno, la organización tiene aún todavía bastante espacio para aquellos artesanos, cualquier boliviano que quiera mostrar su trabajo artesanal y decir que esté en contacto para poder estar ya dando un punto para que ella pueda estar mostrando toda su diversidad de trabajo en lo que respecta a las miniaturas y cualquier otro producto que quiera presentar dentro de la Alacita. ¿Existe algún teléfono de contacto, Whatsapp, para hablar sobre el asunto? Bueno, puedes dar contacto con mi persona al 986-5364-76 o buscarlo a Marcelo que es el área de tesorería aquí de Plaza Cantuta. Alacitas, 24 de enero en el Memorial de América Latina. Bueno, ya les esperamos a todos ustedes y con la presencia al vivo del Grupo Baleno. ¡Sas Baleno! Alacitas 2018, Sao Paulo, Brasil, Baleno, directamente desde Bolivia, este 24 de enero. Vamos a compartir todo nuestro repertorio. Estaremos en el Memorial América Latina. La Feria Boliviana Cantuta también te invita, pero te recomienda y te dice que no faltes tu grupo. ¡BALENO! ¡Chau! 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 Gracias por ver el video.